A propósito de comerciante, les cuento que en un video quedó registrado un presunto hecho de intolerancia en el que al parecer resulta involucrado un funcionario de la alcaldía de Santa Fe con un comerciante de la carrera 7. Estuvo en esa zona hablando con ellos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la inconformidad, don Camilo? Jonathan, televidentes, muy buenas noches. Aunque el alcalde local negó que esta agresión haya sido en contra de un comerciante, los vendedores de la zona aseguran que este tipo de situaciones son constantes debido, según ellos, a la falta de control del espacio público. Comerciantes de la carrera 7 aseguran sentirse inconformes con el control del espacio público que se está realizando en la zona por parte de la alcaldía local. Son personas que vienen más que todo por temporada y vienen más que todo en las localidades cercanas como Los Mártires, la parte de abajo de Santa Fe, de Candelaria. Y pues son personas que realmente vienen y quieren tomarse un puesto cuando ellos no vienen en todo el año. A raíz de esta situación señalan que se han generado algunos hechos de intolerancia, al parecer, entre comerciantes y funcionarios de la administración. Dice que en esa esquina pues tienen bastantes problemas los de la alcaldía con los vendedores y viceversa, ¿no? Entonces sería más que todo alguna cosa, alguna agresión, alguna discusión. Por otro lado, les preocupa la falta de seguridad, especialmente para la temporada de fin de año. Después de las cinco y media de la tarde no hay policía, no hay IPES, no hay alcaldía. Entonces es inseguridad para nosotros y para las personas que vienen a mirar el alumbrado. Y pues por ende la gente no compra, no quiere sacar el celular. Con relación a las presuntas agresiones que se han presentado en la carrera séptima, el alcalde local negó que se tratara de un vendedor informal y aseguró que se realizará un acompañamiento permanente para garantizar la seguridad y las ventas en la zona. No se trata de una riña, sino de una agresión que sufrieron nuestros servidores públicos por parte de tres personas. Dos hombres, una mujer, que sin causa aparente llegaron a agredirlos, inclusive con arma blanca. De acuerdo con el IPES, en la localidad de Santa Fe, con corte al mes de octubre, hay 8.624 vendedores informales caracterizados, de los cuales 780 hacen parte de la carrera séptima hasta la calle 26.